Nos encontramos con el regidor Roger Palomino, quien nos va a informar sobre el avance de la construcción de este camino vecinal que involucra a parte Chiquitoy, Santiago de Cabo y Mediano. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, ya estamos casi en el término, han estado señalizando, verificando, poniendo los hitos, poniendo unas señalizaciones en la misma pista. Esta es una pista, creo que, moderna. Lo que sí estamos ya coordinando con el señor John Jairo para hacer un recorrido con los regidores, para ver con Ossi, el ingeniero de obra, para hacer un recorrido total de la obra, ya ellos con sus experiencias. Y nosotros también, que yo tengo algunos puntos que he verificado y tengo los kilómetros, todos donde hay de repente empates, donde están pronunciados. Pero, bueno, eso ya, la parte de la empresa y la parte supervisora, ellos tienen que explicarnos cómo ha sido entregado, porque todavía están, todavía, en algunos puntos de arreglos o de instalaciones de tableros, todos. Pero vamos bien y esperemos que todas las opiniones o personas que vean, que nos pase la voz para poder, así, hacer nuestros informes, ingresar y si hay que, se tiene que subsanar, se tiene que subsanar, ¿no? Regidor, cuéntenos en qué porcentaje se encuentra la obra a la actualidad y cuándo sería entregada. Yo creo que ya estamos más del 90%, ¿no? Porque el punto que se había retrasado era acá, un punto de, 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 de un puente, de, de, de acá, de la, más conocido como Calicantro, ¿no? A la entrada de, de, de la población, por parte de Nepen, ya ellos habían realizado el puente, se ha subsanado todo eso y, bueno, se ha hecho el pintado, ¿no? Solamente está para verificar, como le digo, y de repente solamente se dan documentación y ver unas observaciones más, este, ya no están realizando trabajos con maquinaria, ¿no? En líneas generales, ¿usted podría constatar de que se ha utilizado el material adecuado y que la obra aparentemente es de buena calidad? Claro, el tiempo que he salido, sí, este, en esta etapa de acá del punto cero hasta tres palos se hizo, este, primero se hizo el corte, ¿no? Se puso over, de ahí se puso ya el, los materiales de, 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 este, de la firmado y también de la gravía, ¿no? Y, y el bueno, el término fue ya, este, el asfaltado, ¿no? Este, sí, estuvimos perenne, ¿no? Este, es un tramo muy largo, ¿no? Nos hemos turnado yo por parte, este, ingresado varias veces, que me han permitido, porque a veces, este, por motivo de, de las órdenes no podemos, pero sí, sí, este, este, yo he verificado, el momento que he estado, sí se ha puesto el material, ¿no? Ahora ya la supervisión también tiene su responsabilidad de verificar y que se cumpla, ¿no? El expediente técnico. Si hay unas observaciones, ellos tienen que respondernos. ¿Qué tan importante es para la población esta obra a punto ya de que culmine o qué cosas va a facilitar? Mire, esta es una obra muy importante, este, para, de Chiquitoy a, a Huanchaco, ¿no? Este, es una comunicación muy importante, tenemos algo de, de, diez minutos a quince minutos, ¿no? Bueno, solamente falta la costanera que sea reparada, ¿no? Que estaban haciendo su mantenimiento, pero, no sé, lo dejaron por, por supuesto, escuché. Y la otra conexión es de, 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 de Chiquitoy a Santiago de Cao, que son tres minutos, ¿no? Este, eh, esperemos que haya más adelante un comité, pero todos los que tienen su movilidad particulares, ¿no? Es más o menos esa distancia, ¿no? Y lo que corresponde de, de, de Chiquitoy hacia Nepen, ¿no? También es una vía muy rápida para irse a Mandalena de Cao o, o, o hasta para Cartabio yéndose a la carretera vieja, ¿no? Este, estamos en una buena comunicación, eh, ya estamos, este, realizando para ver cómo vamos a tratar el control, ¿no? Porque esta es una ruta que, que no se puede prohibir las cargas pesadas, ya que son uniones de pueblos, ¿no? De comerciantes, eh, productos que van, van a abarcar, ¿no? Solamente queremos que, que nos apoyen a cuidar, ¿no? Personas que, que vengan a, a hacer mal daño, ¿no? O sea, con maquinaria, que a veces entran con sus maquinaria y perjudican la pista, ¿no? Gracias.